¿Cómo ve usted al país, la economía del país? ¿Cómo la ve? ¿La ve bien? ¿La ve mal? ¿Le alcanza todo? ¿Consigue todo? ¿La ve bien? ¿Todo perfecto? ¿Sí? ¿Cuál es su nombre? María. Ok, María. Disculpa, ¿cuál es tu nombre? Catiusca Valdez. Catiusca, ¿cómo ves tú? ¿A ti te alcanza el dinero? No. ¿Tú consigues leche? No. ¿Papel toalé? No. ¿Cómo ves la economía en términos generales de Venezuela? ¿Ah? Mal, mucha crisis. ¿Qué día es hoy? 22 de noviembre del... 22 de noviembre del 2013. 2013, ok. Ok. ¿Ves mucha crisis? ¿El salario te alcanza? ¿Las ventas, cómo las has visto? ¿Cómo? Todo ha decaído, totalmente. ¿Sí? ¿Tú crees que...? La inflación cada día está peor. ¿Las políticas actuales no han servido...? Para nada. Para nada. Ok, bueno, muchas gracias. Gracias a ti. Ok. ¿Usted me puede dar su nombre, por favor? ¿Me da su nombre? Roberto Viva. Hablé duro. ¿Cómo? Roberto Viva. Ajá, mire, ¿cómo ve usted la economía en estos momentos? Mal. Mal. ¿Usted es empleado...? ¿Trabaja por su cuenta o trabaja con alguien? No, aquí en mi casa. ¿Trabaja en su casa, por su cuenta? Aquí, aquí. Ah, aquí. Ok. ¿Ve mal la economía? ¿Usted tiene leche? ¿Consigue leche? No consigo. ¿Papel toalé? De vez en cuando. De vez en cuando. Ok. O sea, que tiene dificultad para limpiarse de vez en cuando a la familia. Ok. ¿Usted cree que las políticas que se han tomado, usted cree que el CENIAT, el INDEPAVI, todo esto que está pasando, ¿es culpa de quién? Según su perspectiva. De un solo presidente. ¿De cuál? Este... Maduro. De Maduro. Ok. ¿Usted quisiera un cambio y una mejor vida en la Venezuela? De un solo. Bueno, muchas gracias. ¿No hacéis? Ajá. Disculpa, ¿cómo ves tú la economía? Grave. Ok. ¿Tú consigues papel? ¿Tualé? Nada. ¿Leche? ¿Tú haces cola? No hace cola. Ok. ¿Te alcanzas? ¿Cómo ves las ventas? ¿Cómo has visto las ventas? ¿Cuántos años tienes con esto? Diez. Diez. ¿Y cómo las has visto? Mal. Mal. Ok. ¿Qué es lo que tú crees que se necesita hacer? ¿Qué se necesita para que esto cambie? O sea, pregunto. ¿Mejores políticas? O sea, ¿qué crees tú? Mejorar la mente del pueblo. Ensuciarla más como la está ensuciando. Sí. Ah, ok. ¿Pero las políticas del Estado? Ah, no. Cambiar el gobierno. Cambiarla, votarla, desecharla. ¿Qué nombre? ¿Cuál es tu nombre, perdón? María Teresa, muchas gracias. Ah, ¿me puede decir usted cómo ve la economía? La veo muy mal. Hable duro, por favor. Muy mal, muy mal. Muy mal. Mal grave. Ok, ¿usted trabaja por su cuenta o...? Comerciante. Comerciante. Ah, ok. ¿Desde hace cuántos tiempos es comerciante? 15 años. ¿Y ahorita la ve peor que nunca había visto? ¿Y a qué cree usted que se deba esto? Las malas políticas del Estado. Del Estado. No, ok. Señor. Bueno, muchísimas gracias. Claro. Bueno, disculpa. ¿Cómo ves tú la economía? ¿Te alcanza el dinero? No, nada. Nada. ¿Consigues leche? No, no. ¿Papel toalé? Tampoco. Ay, no se lava, no se limpia. No, mentira. Este no es... No, no va. Así estamos todos. Así estamos todos igualito. Ok, ¿qué crees tú de...? ¿Por qué crees tú que estamos como estamos ahora? ¿Por qué crees yo? ¿Por qué crees tú que estamos como estamos? No. ¿Por el gobierno? No, no, por eso. No, pero, o sea, me explico. Tú lo ves. Ajá, ¿tú crees que el gobierno ha hecho cosas buenas para que...? No. No, ok. ¿Qué edad tienes tú? 20. ¿20 años? ¿Tienes hijos? Sí, con una niña. ¿Y cómo le alimentas la leche? No, porque buscan por todos lados, porque no se consigue por ningún lado. Ok, bueno, muchas gracias. ¿Tu nombre? Mariela. Mariela. Disculpa, ¿cómo ves tú la economía? ¿La economía? Sí. ¿Te alcanzan los reales? No, ahorita los pobres no te van alcanzando para nada. ¿Ahorita está todo...? ¿Tú consigues leche? No. ¿Consigues papel? Papel, sí, sí he encontrado. ¿Eso sí has encontrado? Sí. ¿Qué otras cosas te ha hecho falta dentro? Bueno, tú no haces mercado, ¿verdad? ¿Ah? Ah, tienes cara de que no haces mercado. Ok, ¿a qué atribuyes tú lo que está pasando en Venezuela? A lo que lo atribuyo. Sí. ¿Qué crees tú? O sea, según tú. ¿Por qué crees tú que Venezuela está como está? ¿Cómo está? Ay, por lo... Yo digo yo, de mi punto de vista, por los mismos vendedores. Ah, para ti los vendedores son los culpables. O sea, no... Lo que supervisó durante muchos años. ¿Es culpa de los que venden? ¿O es culpa del gobierno? Te pregunto. Ay, no, 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 no le sabría decir. ¿Ah? La verdad no le sabría decir. No te importa lo que está pasando en el país. No, 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 no me importa, sino que, ajá, yo no... No, no, no. Como le digo. Yo ahorita, o sea, no tengo una edad, ¿cómo voy a estar pendiente de eso? Yo todavía no hubo dos 17. No importa, mi hijo tiene 17. A los 16 años ya le hablaba de la situación económica del país. Y es importante que tú, como joven venezolano, aprendas a preocuparte. Porque el futuro de lo que estamos ahorita peleando, el futuro no es para nosotros, es para ustedes. ¿Ok? Porque ya nosotros vamos de salida. Las madres vamos de salida. Ustedes vienen y vienen sus descendientes. ¿Ok? ¿Cuál es tu nombre, perdón? David. David, gracias, David. Buenas, ¿cómo está? ¿Cómo ve usted la economía? ¿Usted le alcanza el dinero para hacer compras? No, para nada. ¿Consiguió leche? No. ¿Papel toalé? Tampoco. ¿Ha hecho cola? Ponear y ir a cola. ¿Ah? Pocas veces, porque yo prefiero pasar antes que hacer cola. Ah, ok. Me parece muy bien. Bueno, este, ahora otra pregunta. ¿Usted qué cree? ¿A qué se debe esto? ¿De quién es culpa de lo que está pasando? Del gobierno actual. Ah, ok. ¿Estamos en Venezuela? ¿Qué día es hoy? Hoy es 22. 22. Estamos en el estado Zulia. Municipio de Maracaibo es este, ¿verdad? Ok, muchísimas gracias. Ok. Buenas, disculpe. Mire, ¿cómo ve usted la economía del país? Sí, le alcanza el dinero, consigue papel, consigue... El papel no tiene nada que ver con la economía, señora. ¿Ah? El papel no tiene nada que ver con la economía. No, pero pregunto, ¿le alcanza el papel, le alcanza... ¿Él consigue leche? ¿No hace colas? La verdad no. ¿No? Ah, ok. Este, usted ve perfecto la economía de Venezuela. No es perfecto. Ah, habla duro, habla duro para que se... No es perfecto, la veo estable. ¿Ah? No es perfecto, pero la veo estable. ¿La ves estable? Sí. Ah, ok. Perfecto. Lamentablemente, hay personas que se quejan, pero... No, la ves perfecta. Para los hijos de Dios nunca padeceremos. ¿Cómo? Los hijos de Dios nunca padeceremos. Ah, ok. No, bueno, hay gente en la calle que tiene hambre y... O sea... Ok. Bueno, muchísimas gracias. ¿Felicidad, cuál es tu nombre? Reinaldo. Ah, bueno. Ajá, cuénteme. ¿Cómo ve usted la economía? No, no, yo no cuento. ¿Cómo ve la economía? No, no, papá, pero ¿cómo ve la economía? No, no, papá, pero ¿cómo ve la economía? No es creerlo, gente. ¿Ah? Allá ve, allá ve, allá ve. Pero ¿cómo la ve? Las ventas, ¿cómo ve la venta? Todo bien, todo bien. ¿La ves bien? Sí. Allá ve, allá ve, allá ve. Que vive Venezuela. Disculpe. Ya va, ya va, ya va, ya va. Disculpe, ¿cómo ves tú la economía? Dame la cita plástica. ¿Cómo la ves? No, no, para ver cómo la ves. Estamos cambiando. No, ¿cómo la ves? Esto es como una encuesta ciudadana. Somos ciudadanas, mamá. La cita plástica. Ok. ¿Cómo ve? Estoy ocupada. Ya va. ¿Cómo ves tú la economía en el país? ¿Te alcanzan los reales? Nada, mía. ¿Consigues leche? Nada. La leche, estoy a comprar una por 120. Ah. Una por 120 compré. ¿Y qué crees tú? ¿La culpa es de quién? La culpa. ¿De lo que está pasando? Lo que está pasando, ah, de Chile, de la economía. ¿Pero de quién es la culpa? O sea, ¿quién maneja las políticas económicas del país? El gobierno. ¿Quién maneja CENIAT? ¿Quién maneja IBEPAVI? ¿Ah? ¿Quién maneja las fronteras? ¿Quién maneja Academia? Pregunto. El gobierno. Todo eso va de la manera del gobierno. Ok. ¿Tú quieres que esto mejore, verdad? ¿Qué mensaje le envías tú al gobierno como trabajador que saca su mesa a las cuatro y media de la mañana? ¿Qué dirías tú? Es que se componga esta vaina, mi hijo, porque está peluva la vaina. ¿Está peluva? Hoy es 22 de noviembre y estamos en Maracaibo, Estado Sur. Ok. Muchas gracias. ¿Tu nombre? Anderson. Sí, el tremor del suelo, el que paga IVA. ¿Usted cómo ve la economía? No, mal, 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 mal. ¿Mal? Aquí esto no tiene rebenicencia. Esto se lo yo lo disparace de viejo, salve a esa que pueda. Porque está mandando el mejor pistolero del año. Estamos viendo tipo de lo ese. ¿Se entiende? Sí. Aquí esto no tiene salvación. ¿Tan mal lo ve usted? Uh, señora, yo nunca lo había visto en mi vida, en 68 años que yo tengo, nunca lo había visto. Nunca no había visto un gobierno como este, ¿me entiende? Este gobierno no sirve, no quiere mejorar la situación. Esto es todo el calambre y la mala situación. Esto no sirve, señora. No quiere eliminar la delincuencia, no hay trabajo, no hay nada, señora, por Dios. ¿Dónde vamos a vivir? ¿En qué país estamos viviendo? ¿Ah? Estamos viviendo como lo exacto. Venezuela no tiene derecho de estar viviendo así porque Venezuela es uno de los primeros países de Latinoamérica. Es enriquecer de Latinoamérica. Y nosotros tenemos derecho a pasar calamidades, miserias, ni hambre, ni nada de eso. Porque aquí Venezuela es un país que en verdad estamos viviendo, vivimos en libertad, señora. Nosotros tenemos que estar, por lo menos, estar aportando desde las seis de la tarde. ¿El de la pobrecita? ¿Me entiende? Ok. ¿Cuál es su nombre? No, no le digo. No, el nombre, el nombre. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es el nombre mío? No, el nombre, claro. No, le déjelo. Ok, bueno, hasta luego. Disculpe, señora, ¿cómo ve usted la economía? Bien, Val. ¿Ah? Para que los reales que uno gana no le alcanza para nada. Hable duro. Que los reales que uno gana no le alcanza para nada. ¿Usted hace cola? ¿Consigue leche? ¿Consigue...? ¿Usted tiene hijos, nietos? Hijo y nietos. Vengo seis hijos y cuatro. ¿Y de quién cree usted que es la culpa de lo que estamos viviendo los venezolanos? No sé de quién. ¿Ah? No sé de quién será la culpa porque esto está feo. Sí, si tenemos una Guardia Nacional que custodia fronteras, si tenemos aeropuertos que custodia la... Eh, la custodia del mismo régimen, si tenemos CENIASI, si tenemos INDEPAVI, si tenemos leyes de anticorrupción. ¿Por qué cree usted que esto está pasando ante los ojos del gobierno? ¿Será que mismo lo permitirá? No sé. Bueno, este... ¿Usted quisiera que esto cambiara? Claro, que cambiara. ¿Usted quiere vivir dignamente? Me vivir mejor, claro. ¿Usted alguna vez había visto hacia Venezuela? Quédate en usted y disculpe. O, 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 ¿alguna vez...? ¿Alguna vez había visto esta casera? No, primera vez. ¿Primera vez? Primera vez. Ok. Hoy está a Catecola para acá, está para comprarse un trapito. Hoy... Catecola. Hoy 22 de... Noviembre del 2013. Estamos en Maracaibo, Estados Unidos. Muchísimas gracias. Su nombre, perdón. Guadalupe. Ok, cuando lo que está. Ajá. Cuénteme, ¿cómo ve usted la economía? Grave. Grave. O sea, ¿cuánto tiempo tiene que estar trabajando como...? Yo, pues. Por supuesto. Por los seis años. Seis años. Y en seis años, ¿cómo lo ha visto...? Los puestos están elevados. Nada más que el motor me costó 24. ¿Y a quién cree usted que se deba eso? El alza de esos precios. Los corruptos. Que ellos aumentan los precios. Los puros corruptos. Y no está señal que supervisa eso, Indepavis que supervisa eso. ¿Quién es Cadivi? ¿Quién lo controla? ¿Quién le da dinero a...? ¿Ok? Porque a veces no todos tienen dinero. ¿De quién es la culpa de que no todos los comerciantes puedan obtener dólares preferenciales? ¿De comerciantes o de gobierno? De gobierno. ¿Quién le da... Entonces, ¿por qué esperaron tanto tiempo para que nosotros pariéramos? ¿Ok? Todos estos años, todos esos aumentos que iban haciendo. Nada más que tengo que comprar un caucho y vale 5 millones de oliveri y no tengo cuando que comprarlo. Nada más que tiene que ver. Ajá. Va a tener que vender medias. ¿Sí? Ajá, medias, yo le explico qué son las medias. Ajá, usted, disculpe, ¿cómo ve la economía? Cada día va peor. Cada día la ve peor. ¿Usted consigue leche? No. ¿Papel toalé? No. ¿Papel toalé? Yo vivo en Cabima y son colas por todos lados. ¿Colas por todos lados? Para ver los recursos que dicen que están baratos, bajos de precios, son colas. Para ir para comprar carne, pollo, lo que sea, cola. ¿Y si los consigue? La harina no se consigue tampoco. Tampoco. ¿Y a qué atribuye usted esto que está pasando? Los gobiernos, usted magia. Malas políticas, ¿verdad? Malas políticas. ¿Usted quiere que esto mejore? Claro. Todos queremos esto. Todos los gobiernos no queremos esto. ¿Todos en su casa tienen empleo? Bueno, sueldo mínimo. Sueldo mínimo. No me alcanza para nada. Para nada. Bueno, muchas gracias. ¿Su nombre, perdón? Milda. Milda. Ok, gracias. No la puedo bichar, no la puedo grabar. No, no te preocupes. Te saco la dura todos los días, todo el día. Milda, ahorita venimos. Y allá vais a ver otra cosa. Me voy a sacar ahí. Ok, no. Disculpe. Este, una pregunta. ¿Cómo ve usted la economía? Bueno, yo no me doy cuenta en verdad de muchas cosas que pasen mal ni bien ni nada. Porque yo estoy aquí metía todo el día. ¿Usted tiene este negocio hace cuánto? Hace tiempo, hace 10 años. 10 años. ¿Usted había visto alguna vez durante estos 10 años la economía en el estado en que está? O algo parecido? Algo parecido. Siempre hay problemas, pero se resuelve. Como están ahorita, que hay que resolverlo. Sí, pero ¿cómo lo ve ahorita? ¿A usted le alcanza? ¿Usted tiene las mismas ganancias que antes? No, no, no. ¿Las ventas son las mismas que antes? Más o menos las mismas que antes de alguna forma. Otras veces no, porque las bicicletas hay muchos estilos, muchos precios. En otras partes que son de otra ayuda, que es más barata. Se vende más por allá, se vende menos por allá. Sí, ahora pregunto. ¿A usted le alcanza el salario o el dinero para comprar la leche, para comprar...? Bueno, sí, como siempre. Siempre a lo menos falla cuando compra lo que no tiene que comprar y le guste lo que quiere, entonces no le alcanza el salario. ¿Usted consigue leche? Sí. ¿Sí? ¿Usted consigue de todo? Sí. Yo consigo de todo. Pues entonces yo de verdad la felicito, porque yo no consigo leche, yo no consigo papel de toalés, la economía no me parece. Ah, porque yo tomo todas esas cosas las tomo yo puro, ¿no? Ajá, pero el chinuayo no se tiene que confundir a mi amor, ¿qué vamos a hacer? Ah, ok, bueno, ¿cuál es su nombre? Carmen. Ok, señora Carmen, gracias. 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 Gracias.